Déjame grabarla primero. La animalita no va a hacer nada. Ahí nomás es de quitarle, estirar la paja, ¿eh? Mira, mira, ven a verla aquí. Mira la cabeza, cómo la tiene. Aquí está la cabeza, ¿eh? Está grande y vieja. ¿Está viste? Para mí es que con un palo la agarráramos y la tiramos más para allá, pero con un palo que esté largo. ¿Tú quieres que mirar a un palo lo va a hacer o se va a correr a política? ¿Entonces agarrar una piedra más grande? ¿Quieres que te ayude o quieres que lo filme? No, no estoy filmando. ¿Vas a poder tú solo o entre los dos la pedriamos? No, no estoy filmando. Porque tienes que darle una mera cabeza y le vas a pegar. Porque si no, de todas maneras va a agarrar camino ahí para abajo o te va a seguir. ¿Vas a filmar? ¿Cómo se llama? No, no. Gracias por ver el video.